Unos respetaron la decisión, otros la cuestionaron. El chiste es que el caso de la renuncia de Mesut Ozil a jugar con la selección de Alemania debido a una cuestión de racismo, siguen haciendo eco no solo en el mundo futbolístico sino también en el mundo de la política. Las declaraciones que hizo a través de su cuenta de Twitter, en donde anuncia que no jugará más con Alemania, provocaron las reacciones de la canciller alemana, Angela Merkel y sí, también las de la Federación Alemana de Fútbol. ¿Qué fue lo que dijo Angela Merkel sobre el caso Ozil? Angela Merkel, canciller de Alemania, indicó a través de su viceportavoz Ulrike Demer que respeta la decisión de Mesut Ozil, con quien muchas veces se fotografió también, aunque no hizo ninguna referencia al asunto del racismo que acusa a él también jugador del Arsenal. La canciller federal respeta la decisión de Mesut Ozil, al que tiene en alta consideración como futbolista, declaró Demer quien agregó en nombre de Merkel, Ozil es un futbolista genial que ha aportado mucho a la selección nacional. Ahora ha tomado una decisión que hay que respetar, se sabe que justamente Erdogan, presidente de Turquía, país de origen de los padres del jugador alemán, tiene conflictos políticos con la canciller alemana, Angela Merkel. La indignación por la fotografía viene precisamente desde esa trinchera, esta no fue la única reacción que el retiro de Ozil provocó en el mundo político. Katarina Barley, ministra de Justicia, publicó en su cuenta de Twitter que, es una señal alarmante que un gran futbolista como Ozil no se sienta querido en su país ni representado por la Federación Alemana de Fútbol. Esta fue la fotografía que provocó el retiro de Mesut Ozil de la selección alemana, foto, diario As, ya declaró algo la Federación Alemana de Fútbol. Sí, lo hizo a través de un comunicado de prensa en el que rechaza terminantemente las acusaciones de Ozil en referencia al racismo que sufrió tras la fotografía con Erdogan. Rechazamos que se haya relacionado a la Federación con el racismo. La Federación Alemana de Fútbol se compromete desde hace años en gran medida con la integración en Alemania, señaló el organismo además de añadir que, la diversidad es una fortaleza, no solo en el fútbol. Por eso nuestro trabajo de integración en todos los niveles tiene una importancia central, eso sí, la propia Federación Alemana de Fútbol no negó que haya presionado a Mesut Ozil a explicar el porqué de la fotografía con Erdogan. Era necesario que Mesut Ozil, como ya hizo el Kai Gundogan, diese una respuesta por esta foto independientemente del resultado en el Mundial en Rusia. En la Federación ganamos y perdemos juntos como un equipo que somos, insistió la institución. Sin duda, esto de nueva cuenta pone el dedo en la llaga en cuanto al racismo que hay en el fútbol y que pocas veces se reconoce. Recordemos que recientemente, en el título obtenido por la selección de Francia en el Mundial, se cuestionó que los jugadores tuvieran ascendencia africana. Mesut Ozil jugó con la selección de Alemania a 92 partidos oficiales, anotó 23 goles y se consagró campeón mundial en 2014 en Brasil. Podría interesarte, soy alemán cuando ganamos e inmigrante cuando perdemos por racismo, Ozil se retira de la selección. El racismo se hace presente en el Mundial contra un jugador hijo de refugiados. Bos La Familia, la afición judía ultraderechista más racista del mundo que repudia a musulmanes y árabes lao Almaraz, periodista egresada de la FES Acatlán.